El carrito de colagenato, de verdad, que se pone más linda de lo que la va a querer más. Y usted póngase muy bien, atlético, siéntase bien, suba y baja escaleras con tranquilidad. Ahora hay que ser constantes de mar, hay que tomar el colagenato todos los días. Después de 30 días veremos efectos extraordinarios y desde el primer día notaremos una mejoría en nuestra energía y nuestro estado de ánimo. Sí, clave. ¿Dónde podemos comunicarnos para pedir nuestro colagenato? Bueno, llamando ya a los teléfonos de la energía, la salud y la belleza. Colagenato sigue costando solo 139 mil pesos. Es un precio extraordinario, viene para 30 días el tarro y hoy les vamos a dar dos tarros por 249 mil pesos para que tengan un ahorro. Además les vamos a obsequiar dos frascos de megavitamina C que trae 60 cápsulas de 500 miligramos cada uno. Entonces son 120 cápsulas de megavitamina C por 500 miligramos cada una con la compra de su colagenato. 1 por 139, 2 por 249. Llamando ya en Bogotá a nuestro teléfono 432-2250. 432-2250. Y un celular 301-441-4233. 301-441-4233. Pues don Aníbal, muchísimas gracias y le pido por favor repita los teléfonos para que todos tomen apunte. Con mucho gusto, teléfono en Bogotá 432-2250. 432-2250. Y un celular 301-441-4233. Pida ya su colagenato y siéntase joven y dinámico. Don Aníbal, muchísimas gracias y un feliz día. Lo mismo para ustedes, bendiciones para todos. 8 de la mañana, 38 minutos. Colágeno en la Hora de la Verdad. Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico analizan y comentan los hechos más importantes del momento en la red de Radio Red RCN. Radio Red de RCN. Red sonora para la cultura. La Hora de la Verdad es cultura. Somos cultura. Larga disputa hemos tenido los amigos de la poesía de Guillermo Valencia para saber cuál de todos sus poemas es mejor. Y hay tres que se destacan dentro de la inmensa producción poética de este grande humanista y bardo colombiano Guillermo Valencia. San Antonio y el Centauro. Es una historia bellísima que dicen era la que más le gustaba al propio Guillermo Valencia. Anarcos. Anarcos que es la epopeya del pobre, del pobre minero que trabaja en las minas y de la hija del minero que ve al final de su trayecto por la vida la joya que su padre extrajo, la piedra que su padre extrajo de las profundidades de la tierra y que ahora ella codicia con sus ojitos llenos de esperanza. Los camellos es una poesía hermosísima, bellísima, que les vamos a leer a continuación. Los lánguidos camellos de elásticas herbices, de verdes ojos claros y piel sedosa y rubia, los cuellos recogidos, hinchadas las narices, a grandes pasos miden un arenal de nubia. Alzaron la cabeza para orientarse y luego el soñoliento avance de sus bellosas piernas bajo el rojizo dombo de aquel ceniz de fuego pararon silenciosos al pie de las cisternas. Un lustro apenas cargan bajo el azul magnífico y ya sus ojos quema la fiebre del tormento. Tal vez leyeron sabios borroso jeroglífico perdido entre las ruinas de infausto monumento. Vagando taciturnos por la dormida alfombra cuando cierra los ojos el moribundo día bajo la virgen negra que los llevó en la sombra copiaron el desfile de la melancolía. Son hijos del desierto. Prestoles la palmera un largo cuello móvil que sus vaivén esfinge y en sus marchitos rostros que esculpe la quimera soplo cansancio eterno la boca de la esfinge. Dijeron las pirámides que el viejo sol rescalda amamos la fatiga con inquietud secreta y vieron desde entonces correr sobre su espalda tallada en carne viva su triangular silueta. Los átomos de oro que el torbellino esparce quisieron en sus giros el grácil vestidura y unidos en collares por invisible engarse vistieron del jiboso la escuálida figura. Todo el fastidio, toda la fiebre, toda el hambre la sed sin agua, el yermo sin hembras los despojos de caravanas, huesos en blanquecino enjambre todo en el cerco bulle de sus dolientes ojos ni las sutiles mirras, ni las leonadas pieles ni las volubles palmas que riegan sombra miga ni el ruido sonoroso de claros cascabeles alegran las miradas al rey de la fatiga. Bebé, dolor en ellas, flautistas de bizancio que amáis pulir al dáctilo al son de las cadenas sólo esos ojos pueden deciros el cansancio de un mundo que agoniza sin sangre entre las venas. O artistas, o camellos de la llanura vasta que vais llevando a cuestas el sacro monolito tristes desfinge, novios de la palmera casta sólo calmáis vosotros la sed de lo infinito. ¿Qué pueden los ceñudos? ¿Qué logran las melenas de las arpadas tribus cuando la sed oprime? Sólo el poeta es lago sobre este mar de arenas sólo su arteria rota la humanidad redime. Se pierde ya a lo lejos la errante caravana dejándome camello que cabalgo el exidio ¿Cómo buscar sus huellas al sol de la mañana entre las ondas grises del lóbrego fastidio? No buscaré dos ojos que he visto fuente pura hoy a mi lado exhausta y aguardaré paciente hasta que suelta en hilos de música de mística dulzura refresque las entrañas del lírico doliente y si a mi lado cruza la sorda mochedumbre mientras el bajo fondo de esas pupilas miro dirá que veo un camello con onda pesadumbre mirando silencioso dos fuentes de zafiro los camellos de Guillermo Valencia ¡Qué hermosa poesía! para este espacio de cultura y este martes de poesía en la hora de la verdad. Ya tenemos las 8 de la mañana 44 minutos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir por la grandeza de quienes nos dieron la vida por ellas que están en la red de Radio Red RCM por ellas en la hora de la verdad también decimos ni con el pétalo de una rosa El juez federal de los Estados Unidos derogó el mandato que estaba vigente para que se usara y se utilizara tapabocas en transporte público Ya en los Estados Unidos no es obligatorio el tapabocas La decisión del juez fue inteligente nos preguntamos Decisión de un juez federal quiere decir que se aplica en todos los Estados Unidos ¿Vale la pena? ¿Es posible? ¿Es sensato acabar en estos momentos con el uso del tapabocas? Esa es la pregunta que la gente se hace La cuestión no está en que sea obligatorio o que sea puramente opcional el uso del tapabocas Está en saber si es eficaz para evitar la propagación del virus y para evitar las enfermedades y a veces hasta la muerte que se produce como efecto del COVID-19 Eso es la que la gente se pregunta Bueno y volvemos a la batalla de Ucrania la gran batalla de Ucrania Donbass es el sitio donde está atacando el ejército ruso sosteniendo que esa región donde hay una mayoría rusa y donde hay una gran población que habla ruso en Donbass si en esa población ya empezó la batalla como dice Zelensky que nos acuerda entonces que tenemos que esperar cuando alguien dijo que Mariupol es el infierno en la tierra le dijeron al propio papá al propio papá un comandante ucraniano sin embargo el pueblo ucraniano no se rinde y la batalla continúa en las vecindades de Ucrania y en las cercanías del mar báltico hay un pueblo muy importante que es Estonia Letonia Estonia y Lituania son los tres países bálticos que fueron tan duramente golpeados en la segunda guerra mundial pues ahora la propaganda rusa está cayendo durísimamente sobre Estonia para tratar de crear en la gente de Estonia la idea de que Rusia simplemente está respondiendo a una agresión injusta de la que ha sido víctima quien le podrá creer nadie Estonia está luchando por apartarse de la propaganda rusa bueno queridos amigos y no cesan las crueldades rusa la última noticia que tenemos es que un misil ruso destruyó una cocina humanitaria que son las cocinas humanitarias las que se levantan con mucho esfuerzo a grandes velocidades para darle de comer a una población hambrienta y sedienta pues se había hecho un gran trabajo para crear una de estas cocinas humanitarias y cayó un misil y la destruyó Rusia y las atrocidades que está cometiendo contra ese pueblo que le han permitido al presidente Zelensky decir que nadie sabe cuántas personas han muerto en un solo sitio en Mariupol cuántos han muerto y cuántos rusos inclusive porque a los parientes de los rusos muertos en combate no les están diciendo la verdad el señor Putin ha dado la orden de ocultar esa dramática realidad no les dicen la verdad simplemente que están combatiendo y que son difíciles las comunicaciones pero la hora tendrá que llegar en que no haya otro remedio para las familias que enfrentar la noticia trágica sus parientes han muerto en el campo de batalla Nicaragua queridos amigos es un país desgraciado de América Latina lo mismo que Cuba lo mismo que Venezuela lo mismo que la Argentina en la que nos decían y una persona muy autorizada que las próximas elecciones las va a perder con toda seguridad la izquierda pues Nicaragua es un país tomado por la extrema izquierda comunista el presidente de Nicaragua y su señora son dueños de todo porque los comunistas detestan la propiedad privada siempre y cuando no sea la suya propia por eso han venido las manifestaciones y las protestas y se está celebrando el cuarto aniversario de las protestas en Nicaragua cae inmediatamente la policía toma prisioneros al político que trata de ejercer su profesión política para buscar el poder en unas elecciones limpias inmediatamente lo conducen a la cárcel es el régimen nicaragüense que no se aparta mucho de lo que es el régimen cubano de lo que es el régimen de Venezuela el comunismo es así queridos amigos que otra cosa podemos esperar bueno y tenemos por último al presidente Biden enfrentando muchos problemas que no sabe cómo va a resolver Biden enfrenta muchos problemas que no pueden resolver dicen los analistas de la política en Latinoamérica no se pueden resolver todos esos problemas mientras tanto en México Manuel López Obrador sigue tratando de hacer lo que puede por conducir bien ese país ahora ha lanzado un programa eléctrico que consiste en recuperar las empresas de generación eléctrica que pasaron a propiedad privada y que quiere volver propiedad pública los comunistas son así y los resultados son esos México que fue una nación desbordada en crecimiento económico y en bienestar en medio de las limitaciones de un país subdesarrollado ahora está sufriendo las contingencias de una economía centralizada de una economía donde no mandan la propiedad privada y donde no manda la oferta y la demanda el mercado en una palabra sino que manda la planificación central de la economía México otra víctima de la economía comunista que no deja su paso más que miseria y pobreza eso no es una afirmación teórica no es retórica es simplemente la comprobación de la realidad ustedes no encontrarán nunca un país comunista que haya sido al mismo tiempo un país próspero creativo en suficiente desarrollo el comunismo viene de la mano de la pobreza en todo caso y ahora en particular eso se está demostrando en los países de América Latina que cayeron en el vórtice de esta violencia comunista y de esta incapacidad de gobierno que los comunistas representan y estos eran comentarios queridos amigos que les traíamos a ustedes desde aquí desde la hora de la verdad Radio Red Radio Red de RCN Radio sintonícela en los 970 AM en Bogotá 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali y déjese atrapar por lo bueno Radio Red atrapa lo que vale la pena Radio Red Radio Red Metaldeck de Asesco el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura presenta en la hora de la verdad a través de Radio Red hoy en la historia Dice la historia corriente que uno lee todos los días que Santa Juana de Arco fue una militar francesa que tuvo participación importante en la guerra contra Inglaterra que era país invasor de Francia los que amamos a Juana de Arco hablamos de la santa de la santa doncella que llevada por sus sueños por su ambición de servicio de servicio a su patria de servicio a su religión se fue un día de su casa siendo una niña estamos diciendo que Juana de Arco moriría por el lado de los 19 años de su edad en aquella época no era fácil establecer exactamente el momento del nacimiento de una persona pero Juana era una niña cuando dejó su casa y se fue a ponerse al servicio del ejército francés que se defendía del invasor inglés y tuvo batallas muy duras y en esas batallas muy duras cada vez se distinguió y cada vez fue alcanzando más altos niveles de consideración y de respeto por parte de las mismas tropas y de sus dirigentes había que defender al delfín y había que coronarlo rey de Francia pues Juana de Arco lo consiguió y esa fue su grande realidad y por eso los franceses la consideran su gran defensora de los derechos de Francia libre su grande heroína pero vino la maledicencia y la maledicencia se propagó en una época y en un momento en que los ingleses tenían posiciones muy de avanzada sobre el pueblo francés y denunciaron a Juana de Arco como bruja que lo que hacía Juana de Arco se salía del orden normal de los acontecimientos y que Juana de Arco era una bruja y así la juzgaron en un juicio infame que terminó con la condena a muerte de Juana de Arco pero no una condena cualquiera era quemarla viva quemar viva a una criatura porque Juana de Arco en el momento de morir era una criatura y la quemaron viva efectivamente y murió dándole gracias a Dios por haber permitido defender a su pueblo y dándole gracias a Dios por haber le permitido hacer lo que hizo durante su muy corta vida Juana de Arco murió de esta manera cruel la iglesia la exaltó y la exaltó primero como Beata la Beata Juana de Arco en un día como este por allá por los años de 1909 después fue elevada a los altares y hoy es Santa Juana de Arco Santa Juana de Arco la grande doncella francesa que es un verdadero punto de referencia de los franceses en el amor por su patria en el valor en la alta significación que tiene la religión católica en el pueblo francés pues esa fue señores Santa Juana de Arco que un día como hoy en el año de 1909 fue elevada al carácter de Beata dentro del proceso de canonización que terminó convirtiendo a Juana de Arco la doncella de Orleans convirtiéndola en Santa Juana de Arco cuya memoria estamos recordando un día como hoy hoy en la historia en la hora de la verdad 9 de la mañana en punto la familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho bien hecho como las cubiertas Acesco por su doble capa protectora son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo para que tu techo quede bien hecho exige calidad Acesco Radio Red Radio Red un sistema en donde la música suena con grandes artistas que seguramente recordará por siempre podrá desviarse la creciente de un río podrá no haber más nubes en el cielo Medellín 710 AM lo mejor del vallenato Cali 1200 AM Grandes baladas de los 60 70 y 80 Bogotá 970 AM los mejores artistas de la música tropical Radio Red Grandes éxitos para todos los gustos Radio Red atrapa lo que vale la pena En medio de semejante bar de sucesos deportivos uno no puede pescar en Río Revuelto